La periodista de espectáculos, Marta Figueroa, asegura que Pepillo Origel no es el único famoso que ha viajado a los Estados Unidos para vacunarse en contra del COVID-19. Figueroa ha defendido a su amigo tras el escándalo que se desató después de que Origel publicara en redes sociales que acudió a Miami a vacunarse, esto sin ser residente de la Unión Americana. Ella sabe de otros famosos que también han accedido a esta vacuna haciendo lo mismo que el famoso conductor. Recientemente Marta comentó que tiene la lista de otras celebridades mexicanas que han sido vacunadas en los Estados Unidos sin ser ciudadanos norteamericanos. Algunos medios de comunicación han comentado que incluso ella también estuvo en Miami para vacunarse. ¿Será que pronto revele esta supuesta lista?